Que oye mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos en Call of Duty Mobile y pues bueno, muchísimas gracias antes que nada confis, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han estado brindando ya se habían a lo que es el videojuego, de verdad se agradece bastantísimo y pues bueno, aquí estamos otra vez que pues bueno me han estado comentando que según en las partidas igualadas está más chido y que se pone más hardcore y que no se que así de que pues bueno, nada más me voy a echar lo que es una partida en igualada debido a que pues bueno, la verdad es que yo no sabía que estaban las partidas igualadas y pues obviamente soy rango, no sé, el primer rango que debe de existir vale, estaba viendo que precisamente está aquí abajo la partida igualada, vale, soy novato 1 entonces pues bueno, quiero yo creer que conforme vas aumentando lo que es el rango se va poniendo mucho más hardcore entonces este, pues bueno, supuestamente también me habían comentado que supuestamente en este tipo de partidas igualadas ¿cómo se llama? en este tipo de partidas igualadas, pues bueno, ya hay así como que un poquito más de nivel, ¿no? así como que ya saben qué pedo y todo ese desmadre así es de que, pues bueno, me voy a echar una partida ya sea bien en el modo igualado a ver qué tal nos va y ya más adelante, confis, más adelante pues bueno, ya estaré subiendo un gameplay cuando ya vaya a subir, no sé, a... ¿cómo se llama? a veterano y de veterano a élite y de élite y así consecutivamente, ¿no? a los rangos que vaya yo a poder subir ya que es un juego que tampoco no es un juego que toque bastante pero pues bueno, le voy a tratar de echar unas poquitas horas para poder subir lo más rápido posible así es de que, pues bueno, mis queridos confis, vamos a empezar con una partiduca y pues bueno, como ya les había comentado muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno, siento que podemos llegar a muchos más likes de los que ya están actualmente siento que podemos llegar a muchos más likes por lo menos, digo, ya deberíamos de llegar mínimo a los 10 likes sinceramente, confis, ya deberíamos de llegar mínimo a los 10 likes pero bueno, aún así, se agradece el apoyo por la cantidad de vistas que hay en el juego sinceramente, muchísimas gracias así es de que, pues bueno, ya saben que yo juego en el emulador hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos en la partidita, chicos vámonos confis, que quiero ya romper cabezas pues bueno, mis queridos confis, ya estamos en lo que es en la partidita que, pues bueno, bueno, todavía no estamos bien en la partidita, ¿verdad? pero ya estamos dentro de lo que es esta partida ahora sí ya estamos dentro de la partida, chicos es mi primera partida igualada así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partiduca señores, vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partiduca y, pues bueno, es mi primera partida igualada obviamente soy novato, tuve que jugar unas parias tuve que jugar varias partidas antes de esta para poder clasificar porque era nivel 9 y creo que se desbloqueaban en el nivel 10, así es de que pues bueno, espero por lo menos ya no sentirme espero ya no me cago en todo, espero ya no espero ya no, espero no sentirme tan mal vale, muerto ese compi de repente, es que de repente se me laguea, eh pero no sé por qué fíjense que esta arma que traigo o sea, sí sirve esta arma que traigo sirve pero nada más para de corta distancia a larga distancia a larga distancia como que todavía me cuesta un poco de trabajo así es que yo creo que mejor hay que ir con el arma que ya estamos pues relativamente acostumbrados así es de que pues bueno, venganos por acá de este lado ok pero que dices pero que dices no puedo creer pero que no güey, no puede ser esto es imposible o sea, es que de verdad la maldición de los juegos me persigue en confis en serio la maldición de los juegos me persigue mira, acabo de ver a ese compa ahí no puede ser en serio no puede ser en serio pero por lo menos me agrada ya no me siento tan mal o sea, siento que ya estoy ahora sí con gente pues que se defiende que mete las manos la verdad de hecho esta mira que traigo ya no ya no me está gustando güey, no entiendo por qué deja de disparar o sea, no entiendo por qué o sea mira, ven o sea, no entiendo por qué no entiendo literalmente no entiendo por qué deja de disparar de verdad que no lo entiendo vale, esos compis acaban de respawnear acá de este lado vale vaya hasta que puedo matar a uno vale, creo que vienen más por acá vale, perfecto no puede ser no me los quito el compi a ver, creo que creo que hay unos compis por acá, mira vale, perfecto creo que viene otro por acá vale vale muerto no me quedé sin balas no puede ser en serio en serio me quedé sin balas y no güey no güey no puede ser duró muy poquito la partida o soy yo pues bueno confis ya estamos en otra partiduca señores ya estamos en otra partiduca lamentablemente es otra vez el mismo mapa estamos en otra partida donde lamentablemente bueno es el mismo mapa lo cual pues bueno no me agrada muchísimo no me gusta estar jugando en los mismos mapas sinceramente me cago en todo güey me cago en todo no hay pedo así empecé así empecé la otra partida así empecé la otra partida muriendo así es de que pues bueno igual no igual y no me sorprendería no me sorprende güey es que no entiendo o sea es que de verdad o sea de verdad no entiendo como por qué o sea no entiendo como por qué se me queda de repente como trabado y deja de disparar o sea es que no no entiendo eso madre mía acaban de matar a dos de mis compis aquí dónde está dónde está el compi este acaba de matar a otro madre mía pues dónde está ya estuvo compi no manches estás haciendo carnicería ahí ya no pude matar al otro maldita sea ya no pude matar al otro chicos vale 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 que no importa madre mía madre mía señores que por lo menos ya no me siento mal chicos por lo menos ya no me siento mal tómala tómala a ver este compi venía de por acá arriba míralo vale muerto bueno ya mate a decir lo más seguro es que vengan por mí así es que mejor me muevo vale le acabo de salvar ahí el trasero al trasero de nalgas de chocolate más bien al trasero nalgas de vainilla le acabo de salvar le acabo de salvar ese trasero nalgas de vainilla pero qué dices no puede ser todo por andar presumiendo que le salvé el trasero nalgas de vainilla vale 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 a ver vamos a ver vale perfecto perdóname compi no aquí le disparo no 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 puede ser o sea es que es que de verdad o sea no sé si soy yo o como que me o sea en su cámara de él ya parezco muerto y yo sigo disparando o sea es que no sé no sé realmente cómo sea ese rollo pero en su cámara parezco muerto madre mía madre mía ahí la doble baja que me acabo de hacer papá no puede ser güey no puede ser me acababa de hacer una super doble baja me acababa de hacer una super doble baja escucho por aquí uy no puede ser es que es que de verdad cuando me enfrento a alguien se me laguea y me cuesta muchísimo trabajo poderme mover o sea de verdad de repente de repente me cuesta muchísimo trabajo órale perros órale perros carnitas asada querían carnita asada ¿no? querían carnita asada ¿vale? querían carnita asada pues ahí estamos ahí estamos con la carnita asada papá haciendo carnita asada en igualadas haciendo carnita y se me acabó la carnita asada no güey estaba por atrás y mis compis ni cuenta se dieron güey y mis compis ni cuenta se dieron vale lo vamos a aventar por allá vale a papi uy no puede ser güey todo porque andaba viendo las malditas teclas de los números madre mía madre mía que viene viene por aquí viene uy no uy madre mía que me explota madre mía que me explota no me pasó nada y otra vez soy la killcam güey güey papá madre mía güey tengo que subir más la mira a la cabeza chicos tengo que subir más la mira a la cabeza y ahí toma la que casi me mata pues bueno la verdad es que 1605 puntos así como que en partida igualada no creo que no estuvo tan malo si la verdad pues bueno mis queridos confis hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy señores hasta aquí lo vamos a dejar y bueno prometo estarle poniendo un poquito más de empeño un poquito más de horas al juego para poder subir ya sea bien a otro rango que la verdad no sé cuál sea el rango que sigue pero pues bueno prometo meterle un poquito más de horas este para que bueno de alguna manera pueda subir de rango y bueno puede estar subiendo lo que son las partidas las últimas partidas vaya no porque quiero subir partidas cuando ya vaya a subir de rango entonces pues bueno si veo que realmente bueno la verdad es que si lo han estado apoyando confis de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo pero si me gustaría que apoyaran más con el super like sinceramente me gustaría que me apoyaran más con el super like y pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay déjenme aceptar la solicitud acá de este wey que es bien pinche castrocito wey pero pues bueno es que dice amigos dice que nada ok solicitudes y tenemos aquí vale la verdad quisiera ponerle x pero bueno como soy buen pedo siempre acepto las solicitudes pues bueno mis queridos confis yo me despido señores y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su pichy nalga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima confis recuerda que pues bueno ya sabes que un like todo se agradece bastante porque ayuda muchísimo y alegra mi corazón así de que pues bueno todas mis redes sociales las vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video y pues bueno ya saben que acabo de crear lo que es la cuenta de twitter donde subo todos los gameplays para la gente que pues bueno no le llega la notificación en el youtube que de repente falla pues bueno allí en twitter publico todos los gameplays publico todos los avances que va a haber en apex legends obviamente me refiero en cuestión de filtraciones y bueno hago retweets de apex legends de rainbow 6 etc etc y pues bueno también publico cada vez que estamos en vivo muy bien para la gente que no le llega la notificación de acuerdo y pues bueno ya saben que están disponibles los servidores de apex y de rainbow para la gente que quiera muy bien así de que pues bueno mis queridos confis muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño y por toda la comprensión que le dan a mi canal y sobre todo a este twinkie de los games así de que arigato y hasta la próxima bye bye